Son los primeros huertos urbanos de España, una fórmula pionera, hoy ya consolidada, fruto de la lucha vecinal. Los huertos del Parque Miraflores, en la zona norte de Sevilla, ocupan tres hectáreas, 173 parcelas, enclavadas entre torres de pisos y avenidas de coches, donde se practica una agricultura ecológica destinada al autoconsumo. Es aquí, en dos de estos pequeños vergeles, donde un estudio ha detectado concentraciones de plomo por encima de los niveles recomendables. El trabajo, realizado por un centro universitario, adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tomó muestras en cuatro huertos de la provincia. Nosotros íbamos buscando inicialmente ver si, sobre todo el tráfico, tenía alguna incidencia en él, ¿no? Y inicialmente tomamos plantas, plantas de las hortícolas, de las hortalizas que se cultivan habitualmente en estos huertos urbanos. A raíz de los primeros resultados, observamos que hay algo raro, digamos, en cuanto al contenido de plomo de las muestras que tomamos en Miraflores. Y entonces decidimos ir profundizando un poco más, tomamos muestras de suelo y ya vemos que hay un problema, en el caso de Miraflores concretamente, con el plomo, que se refleja tanto en las cantidades de ese metal que hay en las plantas como en el suelo. Unos datos que han causado sorpresa y preocupación entre los hortelanos, que no ponen en duda los resultados del laboratorio, pero sí cuestionan otros aspectos del estudio. Aquí hay 170 parcelas, más de 3 hectáreas de suelo cultivado y realmente se han hecho 8 muestras, en las cuales en algunas ha aparecido algún nivel de plomo más elevado. Pero eso es una muestra escasamente representativa, estamos hablando que no llega ni al 3% del suelo. En segundo lugar, las muestras no están georreferenciadas, no están geolocalizadas, no sabemos dónde se han recogido las muestras. Tampoco hay acuerdo sobre el origen del plomo. El problema puede venir de antiguas pinturas que hubiera con plomo en los escombros que se depositaron en ese huerto con anterioridad a que se convirtiera en huerto urbano. Los escombros son visibles en muchas parcelas. De hecho, nosotros hemos incluso separado manualmente los trozos de escombros de muestras de suelo que hemos tomado en varias parcelas. Y como digo, muchos agricultores de allí saben que tienen escombros en las parcelas. Aquí no ha habido nunca escombros. Esta tierra es tierra de aluvión. La ha traído todo el arroyo, sobre todo la parte de abajo. El arroyo aquí se remanzaba. Esta gareta aquí se remanzaba y toda la tierra que traía con el agua se iba amontonando. Los escombros estaban de la carretera del Valle de Zorra hacia el parque. Aquí siempre ha estado cultivada esta parte y aquella parte. Tenemos una secuencia histórica de fotografías aéreas del año 56 en adelante. Fotografías aéreas que se iban haciendo cada 10 años. Aparece todo este terreno libre de escombros. Las dos zonas de Miraflores, el parque tradicional y los huertos de ocio, brotaron en un área urbanizada a partir de los años 70 a toda prisa y con grandes carencias de servicios. Los vecinos, en torno al Comité Pro Parque Educativo de Miraflores, reivindicaban la construcción de un parque, pero que fuera un parque diferente. Que no fuera un parque con césped, árboles y bancos igual que cualquier parque que podemos encontrar en cualquier ciudad del mundo. Sino que fuera un parque que respetara el patrimonio existente en la zona y que estuviera realmente vinculado a la realidad social del entorno. La realidad social de unos barrios donde se asentaron muchas personas que habían emigrado a la ciudad desde zonas rurales, obreros, empleados, familias nuevas que echaron aquí raíces. Yo no había sembrado en mi vida ni una lechuga, ni una maceta, y en fin, con la ayuda de los vecinos y esto, me enseñaron y hoy me defiendo. Tengo que sembrar ahora mismo todas las papas ya para recogerlas pronto. En la otra parte tengo ya 50 tomateras para sembrar. Tengo pepino, tengo ahora mismo los pimientos, berenjenas de varios tipos, en fin, el huerto completo. En un huerto siempre hay cosas que hacer. Nadie que tenga un huerto que diga, no, es que no tengo nada que hacer. En un huerto siempre hay hierbas para quitar, hay algo que limpiar, de sembrar, en fin. Y así estamos distrayéndonos con esto. La lechuga más cara siempre digo que es la del huerto de uno. Ahora bien, si no estoy en el huerto, por ejemplo, las tres o cuatro horas que estoy diario en el huerto, pues estaría en un bar y me tomaría dos cafés por la mañana, dos cervezas al mediodía, al final me gastaría más dinero que en el huerto. Yo ya tengo los problemas respiratorios, pues esto para mí es un pulmón de aire. Y luego una distracción muy bonita, porque cuando llega uno y lleva más que dos coliflores, y aunque se encuentra una vecina y le diga, toma, te voy a regalar una coliflor, porque yo lo sabía así, y me gusta, pues ya una satisfacción. José responde a un perfil tradicional de hortelano que ha ido cambiando en los últimos años. Cada vez hay más gente joven y más mujeres. Las parcelas, que cada año quedan libres, de entre 75 y 150 metros cuadrados, se asignan por sorteo. Llevaba cinco años pidiéndolo y ya por fin este año, en el sorteo de enero me tocó. Anda, qué buenas papas. Mira, fíjate. Qué bien, qué maravilla. Yo acompañaba a mi suegro en su parcera y entonces, desde hace cuatro años que estoy por aquí, tengo un poquito de tos. Ahora mismo lo que estáis viendo aquí delante son tomateras, tenemos pimientos, calabacines. Estoy quitándole los chupones que tienen las tomateras, porque estos chupones lo que hacen es que le quitan fuerza y lo que quiero es que se concentre bien en madurar frutos y hacerlo gordito y fuerte. El rendimiento, sobre todo, es la satisfacción personal que te da, el cultivar, a mí, el cultivar tu propia comida. Y es una comida, como yo digo, una comida real. No es una comida que tú encuentras, sino que la ves desde lo que es cimiente, ¿no? Lo vas poniendo y lo vas criando desde que lo ves crecer desde el minuto cero. Es más la satisfacción personal que te da el cultivar lo tuyo y poder repartir y poder regalar. Es como, no sé, a mí me tiene totalmente enganchada esto. En las matas asoman ya los primeros frutos de temporada. En breve empezará la recolección de patatas, ajos, tomates o calabacines y su consumo. La primera información cuando te llega, hombre, te inquieta, te asusta, entre comillas, pero después cuando tú lees la noticia y vas pidiendo información, te van dando información, vas viendo que las cosas tienen su importancia, por supuesto, pero que todo tiene, primero, una solución, que es verdad que hay una solución que además es muy factible y muy fácil, pero bueno, queremos saberlo. Vamos a hacer ahora unas catas de cada parcela y vamos a ver cómo estamos cada uno y le vamos a dar solución. Vamos a hacer una analítica completa a todos los huertos y donde tengamos que actuar, pues actuaremos y eliminaremos tierra o añadiremos tierra o lo que marque las normas que haya que usar para contrarrestar ese plomo o neutralizarlo, lo haremos. Habría posiblemente que intentar localizar las parcelas más problemáticas y en esas parcelas utilizar el sistema que se llama de cultivo en lechos elevados, rellenando esos parterres con tierra nueva de mejor calidad y dejando el suelo contaminado abajo para que las raíces no puedan llegar a él. Y el consejo fundamental, mantener las prácticas obligatorias aquí de agricultura ecológica, como el aporte de estiércol, que limita la absorción de metales pesados. Yo pienso que se hace un ataque a todos los huertos urbanos de España, en los que se les ponen dudas, se les ponen las sospechas encima, mientras se observa cómo la agroindustria o la industria alimentaria a gran escala utiliza pesticidas, herbicidas y todo tipo de aportes químicos a la agricultura y en eso no se pone la duda. Huertos de ocio, islas verdes en medio de un territorio cada vez más poblado. En Andalucía hay ya más de 300. El de Miraflores, además, permite rastrear el pasado agrario de la vega del Guadalquivir. Restos de una villa romana, haciendas, norias y un viejo puente por el que hoy sigue transcurriendo la vida. ¡Gracias!